Música Huelva no ha quedado el llano, triste llora la sabana No se oye a cantar del gallo callada hasta la mañana Se marchó el que le brindaba a esta tierra su canción Y mi sueño improvisaba con su cuarto el tío Simón Hay una fiesta de bienvenida con los llaneros allá en el cielo Porque en montaña su potra blanca es recibido el caballo viejo Los invitados de Liki Liki van recitando sus estribillos Y uno de tantos viejos amigos le da un abrazo el maestro Billo Porque son grandes cantores porque acá quedó su escuela Y su vaca mariposa con sabor a Venezuela Porque son grandes cantores porque acá quedó su escuela Y su vaca mariposa con sabor a Venezuela Vaya que tiene sabor mi compay Para el tío de Venezuela Voces de Billo Hoy Para el tío de Venezuela La comisión de poeta le fueron a saludar Y hasta la propia Mercedes le sonrió al verle llegar La comisión de poeta le fueron a saludar José no diciendo un chiste, un abrazo le fue a dar La comisión de poeta le fueron a saludar Dios montado en su pegazo, le esperaba en el lugar La comisión de poeta le fueron a saludar Y los dos van recorriendo la sabana celestial ¡A mi tío! La comisión de poeta le fueron a saludar La comisión de poeta le fueron a saludar